Hola, ¿qué tal? El Boxing de la República en el Toyota Center de Houston, Texas, aquí donde estamos dando el ring de lo que fue una pelea interesantísima, duelo de campeones mundiales. El ídolo local, Juan Torito Díaz, frente al italoamericano, Poli Malignay, en una pelea que definía el futuro boxístico de ambos. Juan, una pelea difícil contra un rival, elusivo. Sí, claro que sí, muy rápido, inteligente, se movía para allá y para acá, pero pues gracias a Dios saqué la victoria. ¿Otro aspecto, Juan, la cortada no te llegó a molestar? No, ahora no, ahora gracias a Dios me controlé, esperé que mi esquina la arreglara, ahora sí tuve la oportunidad de calmarme y sacar la victoria. Bueno, has querido experiencia, ya con la experiencia le ganaste a un buen rival, un excelente boxeador, ¿qué sigue, Juan, qué planes tienes? Bueno, ahorita mis planes son de volverme a campeón del mundo una vez más, quiero coronarme campeón del mundo y pues no importa, no importa quién me pongan en mi camino, le voy a ganar hasta, y voy a ganarle a sus oponentes hasta que me vuelva campeón una vez más. El mes de septiembre vendrá en este mundo el boxeo cargadito, vienen muchas cosas buenas a continuación. El día 12, una nueva presentación de Julio César Chávez Jr., ahora frente al estadounidense Jason Lejulier. El día 15, para dar el grito en algún lugar de México, Jorge, el travieso Barce busca otro campeonato frente al sudafricano Zimpiwe, en Uncayi. El día 19, en Las Vegas, Nevada, una mega pelea, el mejor peleador de la actualidad, Juan Manuel Márquez, frente a quien se retiró como el mejor, y ahora regresa Floyd Mayweather Jr., y el día 26, en Los Ángeles, California, interesantísima pelea de campeonato completo, Vitaly Klitschko, el ucraniano, le da la oportunidad al mexicano-americano Chris Arriola.